1, 2, 3 Una rola para los homies Esta es una rola dedicada para los homies Empiezo para el primero, lo conocen como el zombie Somos como dos y nadie se echa para atrás Chiquilín se siente nuevo, pues lo acabo de rapar Otro de mis compas se conoce como el rojo Sati Sakura lleva solo para pintar sus ojos Se siente bien chingón, todos nos hacemos paro Otro de mis compas le pusimos el chaparro También se encuentran flamas que se acuerda hasta la esquina Todos bien a su lado, la cosecha aún no termina El Beto, el Gasto, Zamora y el Delos Son otros guerreros, aquí nacimos el tanzuelo El Chepe se conoce como guacho en esta zona El Richie se conoce como aquel que nos perdona Son como carnales, aquí todos se defienden Continuamos con saludos, son los males, dicen verde Yo soy Diego González, también me dicen cri cri Vengo de Jalapa, pues qué diablos hago aquí Vine a la cosecha y a la pizca de la uva Niña les decimos, muévanse cuando se suban Hoy se las dedico para todos los compitas Y en especial les digo, caquina que es aguita Yo soy un guerrero, desde morro me la fleto Trabajo y saco el varo, todo por tiempo completo Chapelo lo sacaron todo por pegarle al chavo El morro no se calma, a todos se queda clavo Otro que marchó, se lincharon malas patas Lo corrieron por Panchudo y por andar de mala facha Damaso llegó directo a su destino Se encontró un chingo de armas y corrió como cochino Otra letra más, se la mando aquí a la china Faltan por venir y no cabemos en el campo Y una vez les digo, ya no caben en mi cuarto Karen en la serie y también venden los dulces Nueve de la noche se apagan todas las luces A quien que más se luce es a quien que le echa ganas La hora de la entrada son las seis de la mañana Nos vamos preparados, voy con toda la actitud Que rico desayuno, es una buena virtud Me llevo siempre bien, con todos los desvalles Aquí suena la music, directo pa' las calles No quiero que me falle porque siempre le echo ganas Hoy nos invitaron a tomar por la mañana Estoy con guajacoños y también con los de Tlapa Soy la nueva voz, ve y búscame en el mapa